Tanto hablan y se jactan de ser cristianos, acuérdense que hay que tener caridad cristiana. Manuel José saca la cara por Sarita Sosa. La polémica está más fuerte que nunca. El supuesto hijo no reconocido del príncipe de la canción sigue dando tela que cortar. Y es que tras su conflicto con los hijos de Anel Noreña, el joven reveló su postura y adivinen qué. Está del lado de la hija menor del cantante. Así como lo oyen, ya que el mismo José Joel en su comunicado expresó que estaría dispuesto a someterse a unos análisis de ADN para aclarar el supuesto parentesco. El cantante fue cuestionado al respecto y expresó. Si eso en algún momento llegara a suceder, pues lo hacemos, pero creo que la que me da a mí seguridad es Sarita. Pero esto no es todo, ya que Manuel José dejó claro que Sarita es una chica que a su corta edad tuvo que enfrentarse a una situación bastante difícil. Es una chica muy joven que le tocó vivir y enfrentar una situación muy difícil. De manera contundente, el imitador aseguró que José Joel y Marisol no tienen caridad cristiana. Pese a que siempre se han llenado la boca diciendo que son religiosos. Nos falta caridad, sobre todo para José Carmelo y para Marisol, que tanto hablan y se jactan de ser cristianos. No se guardó nada. El supuesto hermano de Sara Sosa despotricó en contra de los hijos de Noreña y aseguró que ellos siempre están procurando que los demás estén en su contra, pero no cuentan la realidad de lo que sucedió. Porque todo el tiempo están procurando que la gente esté en contra, pero no cuentan la verdad de las cosas. Como era de esperarse, el joven no tuvo reparo al hablar de la exesposa del intérprete del triste, quien también se fue en su contra. Comentó. Ella anda mostrando ahorita un video en el que se ve claramente que don José fue presionado para ponerse en contra mía. Fue una jugada muy sucia que nos hicieron a los dos. Luego de que el hijo mayor de José José asegurara que el supuesto hijo no reconocido del cantante ya había sido notificado de una denuncia penal en su contra por usurpación de identidad, el colombiano reveló que nada de esto es cierto y esto fue lo que dijo. Ayer no fui notificado de nada, no tengo ningún documento. No le han dicho nada, entonces José Joel es un mentiroso. De manera contundente, el conocido imitador aseguró que apenas tenga el documento en sus manos, los primeros en saberlo serán los medios de comunicación. Cuando yo tenga en mis manos ese documento, pues ustedes lo sabrán, ahí van a estar los abogados pendientes de todo. Finalmente, Manuel José manifestó no entender qué es lo que le molesta a la familia del intérprete de la nave del olvido, ya que asegura no haberse presentado nunca como el hijo del cantante. No sé qué es lo que les molesta. Ellos están exigiendo que yo no me presente como el hijo de José José y eso nunca ha sido así. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.